A propósito de los escándalos suscitados en torno a la empresa Odebrecht por los sobornos, por la corrupción y lo que también sin duda compromete a otras empresas brasileñas constructoras por actividades desarrolladas en el Perú, desde Proética hemos señalado la necesidad de que la sociedad civil se ponga de pie. La sociedad civil tiene que recuperar iniciativa. No podemos dejar este tema exclusivamente en el Estado, que sabemos es un Estado débil y un Estado además que en buena medida está penetrado también por la corrupción. Tenemos ejemplos muy importantes como el de Brasil, donde millones de brasileños se movilizaron para apoyar a su ministerio público, para que pudiera actuar sin interferencias y sin limitaciones en su tarea, lo que ha permitido que se pueda avanzar de manera muy importante en esas investigaciones. Hay otros ejemplos en el resto de los países de la región. Tenemos entonces que recuperar la fe, tenemos que dejar de lado la parsimonia. Es fundamental que la sociedad civil se organice y actúe al lado de aquellas autoridades que estén decididamente dispuestas a luchar contra la lacra de la corrupción. Saludamos por eso la iniciativa de ciudadanos, ciudadanas que han firmado un pronunciamiento recientemente para pedirle al gobierno del presidente Kuczynski que hagan al 31 de enero una declaración jurada de todos los eventuales conflictos de interés que pudieran tener. Se trata de señalar con qué empresas, con qué gremios, con qué asociaciones profesionales han mantenido vínculo antes de asumir la función pública. Y estamos hablando del presidente, de los ministros, de los viceministros y de aquellos asesores de confianza. Esto como predicando con el ejemplo por propia iniciativa, pero luego promover normas para que en todo el Estado peruano, en el Congreso, en el Poder Judicial, en todas las entidades autónomas constitucionalmente, las más altas autoridades hagan lo propio. De esta manera estamos promoviendo transparencia de todos y para todos. Pero, por supuesto, hay que comenzar por quienes tienen los cargos más altos de responsabilidad en la conducción del Perú. De esa forma sí podremos vencir la corrupción, esta lacra que nos está haciendo tanto daño y que nos ha llevado a una situación en la cual tenemos que actuar de inmediato para permitir que el país no se frustre, que el país pueda llevar a su desarrollo y dejar de lado cualquier tipo de prácticas de esta naturaleza. Gracias.